Alguien que significa mucho para Cruz Roja en Petiquito es su fundador, Gerardo Rosón Serana, el popular éxito. Y a quien dirige también Cruz Roja, aquí en el municipio, Abraham Márquez Bariña, coordinador. Agradecemos a los compañeros de los medios de comunicación por dar puntual seguimiento a lo que está ocurriendo y llevar a toda la comunidad los veinticinco años de Cruz Roja en Petiquito. Con mucha atención escuchamos el mensaje del coordinador local, Brian Márquez Bariña. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El comandante! El ojo bonito, raza. Así nomás. Miren nomás. Véanle los ojos. Algo bello para el camello. Buenos días. Con el permiso del municipio quiero agradecer y dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este día tan especial. Un día especial con los veinticinco años de una delegación que para nosotros significa que para nosotros es muy importante. Quiero agradecer la visita de la delegación central a la licenciada Gabriela Cruz que nos acompañe en la presentación del presidente nacional y delegado estatal Carlos Rene Fideló. Y asimismo al coordinador estatal de nosotros, Enrique Lebrá, gracias por estar acompañándonos en este día tan especial a los darle tanta plata que le damos. También un agradecimiento muy sincero a nuestra alcaldesa, Yanet Mazón, gracias por siempre estar en frente de nosotros, contestar todas las llamadas y apoyarnos. Quiero agradecerle de todo corazón a nuestros fundadores y a sus compañeros y compañeras que nos acompañan. Definitivamente al estar festejando veinticinco años se dice fácil, pero para todos los que iniciaron este movimiento aquí en Tiquito, de dar el paso adelante, de tener su propia delegación, su propia convocacia, su propio personal incapacitado, creo que no ha sido nada fácil. Son muchos años en los cuales una suma de voluntarios, una suma de esfuerzo de tanto de las damas voluntarias y todos los que hemos estado aquí y muchos hemos pasado por aquí y que ya son profesionistas como lo radican en otras ciudades. Esto es muy potente porque me toca estar enfrente de los 25 años como coordinador de los casos de soporte. Un agradecimiento especial a los voluntarios y a mi personal remunerado que se pone en la camiseta día y día. Pero un agradecimiento a todas las demás, a la población de aquí de Tiquito y a sus alrededores, a la delegación de Caborca, a la delegación de Altar, y no estamos diciendo a la administradora Carolina Raisa, que siempre está pendiente de nosotros. Yo creo que somos una delegación con un gran corazón, que hemos demostrado estar en situaciones difíciles como no es el tema de la pandemia y el tema de la desigualdad, donde nos fuimos involucrados y estuvo nuestra paz en el futuro. Quiero agradecer y hacer un agradecimiento especial a la delegación estatal de Tiquito y Javi, por siempre estar a los pendientes de nosotros en estos momentos, y al licenciado Carlos Lerner. Sabemos que en esta delegación de guerreros, que luchan para que no sea una delegación, una delegación que ocupó esa gente que tenía tantas ganas. Muchos voluntarios están orgullosos de esto, así como son mis hermanos, que de aquí salimos, y van a los famosos piosos. Y muchos que han crecido en esta institución. Muchas gracias a todos los compañeros. No me queda más que decir que estamos en un movimiento internacional bien fregó. Muchas gracias. Así nomás, Rasta. Algo bien, algo bello para el camello. Y Ramiro es el encargado de dirigir este negocio. Y vaya que viene de una familia, de amor, a institución. Por ahí está Sachel, que actualmente está como proveedor municipal de Protección Civil en Cabor, que también ha venido entregando a Cruz Roca. Y su papá, Rodolfo Márquez. Que fue, en lo particular, ver una fotografía de la boda de ellos con el traje de su corpo. Con un traje zambaya, creo, recuerdo, que parecía Kaki. Kaki. Kaki, ¿no? Kaki y un casco blanco. Así que, pues ahí viene el amor y a todos los demás que están con tanta entrega y con tanta pasión. Les pedimos atención para hacer aquello recorrido en dos minutos de una compilación de fotografías que hicieron los muchachos del grupo que se va a operar en aquella pared. En aquella pared, así que los dedos que se obtienen, han dicho nada más. Ya que, por los temas de luz, alcanzamos a iluminar en esta parte. Algo bello, raza. Para compartirles a ustedes un poco. Ahí está el cachito. Le mando saludos a mi cuñado. Un plazo de mayo de mil doscientos noventa y ocho por las gestiones del señor Gerardo Mazón, viendo la necesidad de nuestra población, se firman convenios con la Cruz Roja Americana, la delegación Caborca, y se llegan a acuerdos para empezar a dar servicio a nuestra comunidad. En aquellos entonces, se insigna como comandante fundador, el doctor Manuel Rodríguez Pino, quien trabajaba como su coronista en la delegación de Caborca y con instrucciones. ...de la cadera, propiedad del mismo fundador Cachito Mazón, y se encontraba con una unidad por modelo atrasado con número económico suficiente en sus inicios y que fue facilitada por la propia delegación de Caborca para atender los servicios. Los fundadores, señor Gerardo Mazón, dirigente del consejo o de los consejos administrativos, en agosto del dos mil cuatro, se designa por la delegación estatal de Cruz Roja Americana en Sonora, como delegación estatal de Cruz Roja Americana en Sonora, y deja de pertenecer a la delegación de Caborca en el ámbito operativo y administrativo. En 1999 se inicia con la construcción de un cuarto de 10 por 4 metros en un terreno donado por el señor Ramón de Cruz Roja Americana en Sonora, como apoyo de los mismos soporistas que trabajaron actualmente para su construcción, actualmente en terreno de Cruz Roja Americana. En el dos mil seis, se iniciaron trabajos para la ampliación y construcción de un nuevo edificio en la administración del consejo directivo, dirigido por don Filoso Bustamante, así como el comité de damas voluntarias, y se dieron a la tarea de recolectar y solicitar apoyos para la nueva edificación que constaba de más de sesenta y cuatro metros cuadrados. En noviembre de dos mil dieciséis, se realiza una nueva remodelación al edificio de Cruz Roja Americana. Se cambia la fachada, arreglos en techo inmobiliario interno, esto con el apoyo de la delegación estatal de Cruz Roja Americana en Sonora. En dos mil veintiuno, se realiza la colocación de barda perjudicada en preparación de Tocamá para el estacionamiento de ambulancias, apoyo de la comunidad y la delegación estatal. De mil novecientos noventa y ocho a dos mil veintitrés, se han contado con nueve unidades de emergencia. Es importante también dar un agradecimiento, una mención al comité de damas voluntarias, don María Rodríguez Pera, María Dolores Inversión, Gloria Méndez Nó, Angélica Guzmán Fernández, Alicia Sánchez, Gloria García, Guadalupe Osuna García, Carla Yudiel de la Razón, María de Rosario Martín Ruiz Méndez, Manuela Valenciola, Don Maricia Valenzuela, Mónica de los Santos, Amelia Ortega Pompá, Básania Izar a Mentes, Griseta a los Alientes, Importante reconocer a todas ellas, pero también a toda una comunidad que ha estado apoyando fielmente a Cruz, a los padres de su familia quienes han confiado en esta nueva institución y que de muchas maneras han apurado a sus hijos para que ellos también crezcan. A los soporos, los que están y los que han estado, muchísimas gracias por haber dado algo de lo más importante que tiene nuestra humanidad, que es su típica. A la Delegación Estatal de Cruz Roja por siempre estar al pendiente a pesar de muchas veces parecer que esto no pudiera seguir caminando y seguir confiando, pero sobre todo brindarle a la comunidad de Piquitito el tener la oportunidad de tener a los que nos han hecho que les pasó a ver de la foto. Sobre desviedos. Que se paran, pero ahorita que te sopan. Sí, para todos. Estos son los veinticinco años querido auditorio de la Delegación de Piquitito Bonito. Algo bien. Aún no le digo. Yo creo que muchos de los que están aquí les consta, les ha constatado pues todo lo que Cruz Roja ha vivido, pero también lo que Cruz Roja ha sufrido para poder estar de pie. Y que hay muchas gentes también de una manera muy silenciosa siempre han estado presentes en Cruz Roja. A continuación vamos a llevar a cabo lo que es la entrega de reconocimientos. Para ello vamos a nombrar a quienes estarán recibiendo pues un merecido reconocimiento por parte de Cruz Roja por estar acompañando esta noble institución en estos veinticinco años. primeramente a su fundador señor Gerardo Mazón Celaya popular el gallito Mazón algo bien llamamos también a Víctor Manuel Rodríguez Pino como comandante operativo con el Estefano Andrés Paco Zuna dos mil seis al dos mil diecisiete. Gracias. Agárrense porque llegó el cachito. Algo bien, Rosa. Pues, primeramente, darle las gracias a todas las mentes. Fue una lucha incansable, pero se lo rojo. No por mi diquito, no por mi diquito, por todos los delitos, para dar a la gente peticiones que me pedía a la gente que pasaba por abrir la carretera de mi diquito, que ahí tenía mis negocios. Me pedían que, pues, que la insinuidara para gestionar en nuestro roca y la gestioné para mi diquito y ahí ayudarlos a todos en mi diquito de atar. Y creo que lo hicimos bien. Y hasta no hay que estar, que aquí están todos los jóvenes de las nuevas generaciones, trabajando por el distrito de atar. No por mi diquito, por todos los distritos, por cabona, por atar, por lo que todo aquí no está más allá. Hasta la gente pide la sangre y me pidieron a mi casa pedirme de apoyo para los traídos. Y sin dinero los apoyamos y los llevamos por medio, te lo voy a decir, de socuada. Por medio de mucha gente empresarial de Cabo Oca, donde hacían viveros, de parregueros. Con gente que ayudó mucho en atar también, el señor Teo Pequeira. Me echaba la mano cuando llegaba ahí, yo le daba mi negocio y me decía, sigue adelante, te vamos a apoyar. Y otro Pequequeño, me siento orgulloso de que sea Pequequeño, mando en un reto arte. Nomás no quiero que sepa nadie que te estoy ayudando, porque era muy codo. Un gato roña. No quiero que me platiques a nadie, porque no le gustaba. Te voy a dar un poco de pequeño, bueno, te voy a dar. Entonces, creo que vamos a hacer un buen labor. Y él te va para adelante. Y gracias a Dios, todo gracias a Dios. Gracias. Gracias. Cachito Mazón. Muy querido por la comunidad. Gracias. Algo bello para el camello. Cachito, no sé si alguien desea hacer uso de la voz, sino para continuar con aquí en el video corresponde, los siguientes ventajos. Adelante, Paquito. Va Paquito. Primero, buenos días a todos. Agradecerle que esté feliz, que esté siendo presidente, que es el nuevo presidente. Pues, ¿qué decirles y qué detonamos de lo que viene siendo la historia del programa? Casi 15 años, tarde en la propia institución, que es el 2003. Y, pues, ahorita que estamos con el tema de fotografías y parte de la, por lo que yo acabo aquí, Ramírez, pues, me siento orgulloso, porque, gracias a la solicitud de Ryan y a mi hermano Gerardo, pues, ellos son los que me incitaron un público para que pudiera describir lo que era la historia del programa. Como por tu tiempo, tú, tuve que tocar puertas, lógicamente tuve que acercarme a los compañeros, excompañeros, que estuvimos en la vida, ya, ahora, historia de los 25 años de, doctorío. Le agradezco, porque tuve que encontrar que don Lee y es y seis. Un mano del pueblo recibió mandado en Directaz, cuando iniciamos con el tema de lo que era la historia del Doctor Roja. toqué su puerta con ellos su hija, que estuvo conmigo en la federación y me acerqué ahí con él y nos tomamos un café y platicábamos sobre el inicio de la curroca aquí en Pitiquito porque teníamos ese interés todavía estando dentro de lo que viene siendo la delegación, pues de ahí parte toda esta historia que narró Ramiro, en la cual la tenemos escrito y la queremos dejar como fundamento para poder saber y todos esos relatos se están tomando llamadas con Vitor el primer coordinador que estuvo en la fundación en Cachito el doctor Joder, porque en el nombrado se ha dicho Cachito y tuvo toquitos de puertas, poner toquitos de puertas hasta que lo todo y se pudieron traer la base o subdelegación de lo que viene siendo el ahora delegación de Pitiquito como no agradecer a la licenciada Gabriela, pues yo creo que estuvimos trabajando bastante cuando pasaban en la seguida Enrique, Enrique Obrado también con ellos compartimos un tiempo son 15 años estuvimos en esta institución y en eso pues el respaldo principalmente de mi familia de mis padres de mi esposa porque no lo hicieron porque no lo hicieron porque no se dan de cuenta o sea, si teníamos la cuchara aquí y teníamos que salir porque la emergencia no lo solicitaban era dejarla cuchar y era decirle con permiso tengo desde vermelos entonces yo creo que esos valores ahora lo que le entiende uno ya la edad empieza a pegar y empieza a entender que lógicamente el tiempo pasa y trascuró se hizo muy fácil 25 años para vivir en boda y pudiéramos estar horas y minutos aquí dedicando lo que se ha vivido dentro de la cuchara durante esos 25 años Ramiro lo dijo cosas buenas pero también cosas malas para las que hemos que batallar y no obstante tener estos tan en la cabeza entonces agradezco a todos faltaría respeto si empezaron a morar a cada uno de ahí y se hicieron muy preparados no recuerdo todo pero hay mucha gente por detrás de estos 25 años que nos estuvo viviendo que nos estuvo viviendo entonces gracias infinitamente a las autoridades gracias infinitamente a la delegación estatal en la que le entiende hoy representa y estoy muy orgulloso a nivel nacional que es este movimiento que se genera y se ve internacionalmente que es la corona muchísimas gracias a todos por estar aquí agradezco a los medios de comunicación agradezco a la presidenta por seguir y estar para apoyar al presidente y va a seguir siendo tu buena delegación muchas gracias bueno Estefano no venía preparado pero se habla con el corazón sobre todo con los días y las noches de desvelo que también me ha sucedido no sé no sé si ese uso de la voz sino para continuar se batir bien es momento es momento importante de escuchar el mensaje de nuestra primera autoridad llamamos a la presidenta de Abel Mazó muy buenos días para formar esta institución que es la Cruz Roja como administración hemos estado en pendiente y en apoyo para que sigan prestando sus servicios a toda la comunidad y sus alrededores y seguiremos haciéndolo una vez más extiendo la felicitación a todos los voluntarios personal y a su comandante que siempre esté en contacto y al pendiente para que la Cruz Roja de Piquito funcione mejor muchísimas gracias y felicidades muchas gracias por su mensaje a la presidenta y a la delegación y gracias invitamos a sus micrófonos para escuchar con mucha atención el mensaje de la delegación estatal a cargo de la licenciada Gabriela Montaño coordinadora general estatal pues muy buenos días agradezco obviamente a los presentes a Brian por habernos invitado obviamente y vamos a estar aquí con mucho muy contentos y muy comprometidos como lo hacen ustedes ahorita comentaba nuestro fundador que esto se hizo bien no se hizo excelentemente bien porque al al tener una delegación que hoy cumple su veinticinco aniversario y ya veinticinco años viviendo como se formaron sus voluntarios y que aún siguen estando presentes dentro del movimiento de la Cruz Roja Mexicana nos enorgullece aún más como parte de este movimiento el que sigan aquí el que sigan aquí y que sigan forjando gente voluntarios y que sumen día con día más a este movimiento internacional porque es un movimiento internacional el más grande y lo acabamos de ver recientemente el pasado 8 de mayo fue el día internacional de la Cruz Roja y yo creo que los que estamos dentro de la Cruz Roja entendemos todo lo que implica el movimiento todo el compromiso toda la responsabilidad basado siempre en nuestros principios fundamentales los que nos rigen y al final de cuentas es un orgullo poder estar aquí poder compartir estas palabras hoy representando también porque no a nuestro presidente nacional el licenciado Carlos Pérez que siempre ha visto por el soporte a nuestros voluntarios a los voluntarios de la Cruz Roja a las delegaciones el poder siempre llevar a la Cruz Roja de Sonora a un número uno en nuestro país y que sea reconocida en todo en todo en servicios el personal el voluntariado en atenciones médicas estamos hablando que la Cruz Roja de Pitiquito crece alrededor de poco más de 50 servicios de emergencia al mes y estamos para sumar estamos para sumar más y siempre ha sido reconocida por su compromiso porque siempre está al pie con la información con los voluntarios siempre que solicitan ayuda ahí está la Cruz Roja de Pitiquito y eso se debe también a la formación que ha tenido a lo largo de los años yo los invito a que como comunidad pues obviamente seguir reconociendo a todo el personal voluntario porque como comentaba Estefan ahorita pues dejan a sus familias dejan a sus hijos y están 24-7 al servicio de la comunidad al servicio de una atención al servicio de una emergencia porque eso es lo que hace a los voluntarios de la Cruz Roja estar ahí incondicionalmente incansablemente para toda aquella que nos necesita toda aquella persona que nos necesita en esta situación de vulnerabilidad ahí están y lo hemos estado viendo con todo este tema obviamente pues que se ha visto aquí en Pitiquito siempre al pie en el cañón en el tema de inseguridad en las situaciones que se han presentado siempre ellos están pendientes de qué tenemos que hacer cómo le vamos a hacer cómo vamos a atender a esas personas entonces pues muchas felicidades Brian te felicito a ti de verdad por tu compromiso siempre en asumir esta responsabilidad que representa llevar una delegación porque ahorita normalmente las delegaciones se conforman por consejos directivos y ahora sí que estamos operando directamente desde la delegación estatal contigo agradezco siempre el compromiso de Cabor a través de su presidente de su administradora Carolina de Sarchel que siempre están pendientes y en coordinación porque son nuestra delegación más cercana aquí que opera y que están en conjunto ahí trabajando y eso pues obviamente pues te da un sentido de tranquilidad porque nosotros estamos allá ustedes están aquí refriendo nuestro compromiso como delegación estatal ahorita comentaban que gracias a la delegación estatal pudimos hacer no es gracias a toda la gente a toda la comunidad que se siente identificada con la cruz roja que sepan que sus aportaciones se ven reflejados en los servicios en las ambulancias y acabamos de regresar de una convención nacional donde muchos de ustedes pudieron estar ahí presentes como voluntarios y nuestro compromiso siempre es ser mejores ser mejores sabemos que podemos ser mejores y en eso estamos trabajando en mejorar nuestra capacitación nuestros programas nuestras instalaciones nuestras ambulancias pero para eso obviamente necesitamos de todos ustedes como comunidad que se sumen al movimiento de la cruz roja que continúen apoyando que inviten a sus familias a sus amigos a que se sumen al movimiento nosotros tenemos la capacidad de poder ofrecer a ese voluntariado toda la capacitación que necesitan para subirse en ambulancia para ofrecer cursos de capacitación hay muchas áreas en las que se puede desarrollar y más en estas ya no ciudades tan grandes que hay mucho pues mucha mucha necesidad de poder invertir tiempo de calidad en instituciones como la cruz roja yo los invito y les doy gracias a pues a todos ustedes que están aquí porque muestran el compromiso que tienen con nuestra institución con el movimiento de la cruz roja y pues muchas felicidades y de verdad agradezco mucho de nueva cuenta el compromiso y la responsabilidad que tienen y que muestran día con día al pertenecer y llevar el emblema por delante y en el corazón muchas gracias algo bien rosa muchísimas gracias a la coordinadora general estatal licenciada Gabriela Cruz Monta nos estamos llegando al final de este evento de conmemoración de celebración de estos 25 años de cruz roja agradecer infinitamente a todos a toda la comunidad a todos los que se involucran diariamente a los que estuvieron ayer a los que están hoy a los que van a estar mañana en esta nueva institución de cruz roja a nombre del junité les damos de nueva cuenta las gracias por habernos acompañado nos vamos recordando la frase de 1859 que nos dice todos somos hermanos muy buenas tardes algo bien rosa querido auditorio ahí viene lo bueno pueblo de pitiquito de caborca cáiganle ella le va a ver comida rosa cáiganle de gorra algo bello para el camello miren todo lo que vino así nomás buenas tardes que viene para para pitiquito no pero que viene más para pitiquito que les van a traer vamos a a invertir la llave de acción vamos a hacer una temporada ya le toco y para eso estamos aquí seguir apoyando al personal botes en las ambulancias en muchas gracias muchas gracias muchas felicidades y que bueno que vino bienvenida a pitiquito bonito aquí andamos algo bello para el camello rosa y pues mire no viene sola viene acompañada vienen y pues así como ven ahí anda el comandante Sachel a ver si lo puedo agarrar porque va muy apurado comandante que pasó como andamos oye que bonito te veías de chiquito que te pasó algo bello como la ves 25 años aquí naciste tú aquí fue donde te enamoraste te enamoraste de la cruz roja y luego sean por otro lado raza pero lo difícil que ha sido mantenerla pero ya lo mencionaba ahorita el apoyo tanto de la población de Chiquito que siempre la teníamos un cariño muy grande a la cruz roja como a la delegación estatal y a una de las administraciones que han pasado porque si yo te estoy como poco a poco oye ahora que anda había aquí la chaca de la cruz roja que nos va a dejar para acá borca hay que trozarla no hay que dejarla ir algo bello no no ahí estamos cuídate pues esto es la cruz roja 25 aniversario de Chiquito bonito gracias y aquí no pasa nada ni va a pasar estamos pendientes de lo que siga suscitando vamos a ver si anda el Brian por ahí aquí no pasa nada ni va a pasar ¿dónde está el Brian? pues aquí está el rabanito ¿qué pasó Brian? a ver ¿cómo la sientes? ¿cómo la ves? muy orgulloso la verdad y pues hay ganas hay ganas a ver a mis elementos que día a día pues dan todo de de ¿qué le vamos a huechar a la Gaby? una ambulancia es todo a ver si es cierto no hay que comprometerla bueno pues aquí era la carne de azarras gracias este es el fundador de la delegación de la delegación de Pitiquito de Cachito Mazón Gerardo Mazón Zelaya ¿qué le dices a la comunidad? Cachito pues le doy las gracias por todos los apoyos que nos dieron y nos han demostrado por eso y la juventud de San Javier de Pitiquito pues muchos muchachos que estuvieron en la cruz de Pitiquito de delegación ya son doctores en San Javier de 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 San Javier en Mexicali en Tijuana también son chamacos que se hicieron aquí en Pitiquito y ayudaron a toda la comunidad a todo el distrito como lo vuelvo a decir no solamente a Pitiquito no solamente a Pitiquito a todos los pueblitos de Oquitoba de Mutama pues que sigan apoyando que sigan para adelante es lo que que no se olviden de la Cruz Roja de Pitiquito bonito ok muchas gracias gracias a ti Cachito y pues ahí está raza querido auditorio con esta bonita imagen me voy estamos pendientes de lo que se siga suscitando